Mi nombre es Álvaro Herrera, soy artista plástico de Bogotá, en la Universidad de los Andes. He hecho también una maestría en arte urbano, he expuesto ya en varias oportunidades a nivel nacional e internacional. Y en esta ocasión me ha invitado al grupo de curaduría a un proyecto en el Museo de Arte de Pereira. Realmente son tres proyectos. El primero, el que vemos acá, se llama Pinturas Anónimas. Y parte de tres pinturas de las cuales no se sabe el autor de la colección del museo. A partir de esas hago una versión de mi propia obra, tengo un video con una performance que hice alrededor del museo. El segundo proyecto es una revisión de la curaduría del Salón Regional del 2007, que se llamó Ejes Imaginarios. Aquí estoy como en un trabajo en proceso, entonces voy a estar revisando los documentos de esa época, mirando un poco algunos lugares de la ciudad, de cómo han cambiado, pero sobre todo interactuando con artistas. Para esto sí me gustaría invitarlos, bien sea los artistas que participaron en Ejes Imaginarios o colectivos, grupos de artistas de acá de toda la región, para que vengan. Yo voy a estar aquí en horario de oficina durante las dos semanas siguientes a la inauguración. Y el tercer proyecto se va a realizar el 6 de julio y va a ser un performance directamente aquí en las instalaciones del museo, concretamente en la bodega. Y de ese vamos a hacer un streaming en vivo, 24 horas coleccionado en el museo. A todo esto los invito a estar pendientes de la programación del museo y bueno, estaremos por ahí en el blog subiendo también información específica. La inauguración es este viernes 24 y de ahí en adelante, pues bienvenidos al museo y a los proyectos.